Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a contaros una historia de una de las peores experiencias que tuve en Bellas Artes y que no la he contado nunca porque no me gusta hablar mal de nada en general, pero ya sabéis que de Bellas Artes no he llevado una buena experiencia. De hecho, terminé la carrera ya por aburrimiento porque tenía que terminarla de cara a mis padres para decirles, bueno, por lo menos tengo una carrera. Aunque yo ya sabía que el título no me iba a servir para nada, así que en muchos momentos dije, ¿por qué tengo que aguantar cosas como esta que os voy a contar ahora si esto no me va a servir para nada? Pero bueno, en fin, vamos al grano que no quiero ponerme a hablar de Bellas Artes que siempre voy a hacer el mismo lado. Esto es, para ponernos en situación, algo que sucedió cuando yo estaba en tercero de carrera. A medida que vas avanzando en Bellas Artes puedes elegir diferentes optativas y poco a poco ir dirigiéndote hacia la rama del arte que a ti más te guste. En mi caso yo no sabía muy bien hacia dónde quería ir, pero sí que sabía que había ciertas cosas que quería aprender, como por ejemplo fotografía y sabía que quería hacer cosas de dibujo y pintura. Entonces tiré hacia esos flancos. El problema vino de cara a la fotografía. Cuando tú pasas a tercero ya haces una asignatura de fotografía al principio de la carrera, pero cuando te enfrentas a las optativas, al pasar a tercero puedes elegir diferentes optativas de fotografía. Y había dos en concreto, que creo que son las más comunes de hacer, que serían vamos a llamarlas fotografía 1 y fotografía 2. Yo, como tenía alguna asignatura por ahí medio perdida de segundo y tenía que recuperarla y quería cuadrarme los horarios para poder dejarme algún día libre, además, y tenía un caos ahí de horarios, decidí coger ambas fotografías, pero dije, bueno, fotografía 1 y fotografía 2, me cuadraban los horarios mejor si cogía fotografía 2 en el primer trimestre, en el primer semestre, en realidad, y fotografía 1 en el segundo. Es decir, en vez de hacer primero la 1 y luego la 2, hacer primero la 2 y luego la 1. Yo cuando fui a hacer la matrícula me dejó hacerlo así perfectamente y dije, bueno, pues no habrá problema, no serán consecutivas, digamos, no será que para hacer la 2 necesitas tener la 1. Así que me matriculé, me matriculé y fui para adelante. Esto me llevó ya a cuando empecé el año de Bellas Artes y fui a la asignatura de fotografía 2, que era la primera que tenía que hacer. Cuando hice fotografía 2 yo hablé con el profesor y le dije, oye, mira, he hecho esto, la matrícula online me ha dejado hacerlo, con lo cual, pues bueno, tampoco le he dado más importancia, pero bueno, quería consultártelo para ver si hubiera algún problema para poder resolverlo y ya está. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, que en realidad, bueno, pues tú puedes hacer las asignaturas así, porque la matrícula te permite hacerlo, lo único que no puedes tener aprobado fotografía 2 si no tienes fotografía 1 aprobada, con lo cual yo lo que podía hacer era hacer fotografía 2 en el primer semestre, me lo dijo él, hacer fotografía 2, aprobarla y esperar a que me diesen las notas de fotografía 1 en el segundo semestre para ya darme el aprobado de verdad. Él me guardaba la nota hasta final de año y entonces me podía aprobar la otra asignatura si aprobaba la de primero, la fotografía 1. Entonces dije, bueno, pues si es así de sencillo no habrá más problema, vaya. Además, evidentemente, si apruebo fotografía 2, que se supone que es más difícil que fotografía 1, pues no voy a tener ningún problema en aprobar la 1, con lo cual, yo feliz. Total, que hice fotografía 2, tuve un profesor maravilloso y aprobé, saqué un 7, saqué un 7, la verdad que sin demasiado esfuerzo y fue una experiencia muy buena, me gustó mucho esa asignatura, teníamos talleres, íbamos al estudio de fotografía, hacíamos talleres en grupo con gente de clase y tal, además conocía a un montón de gente de clase con la que pude interactuar y tal, fue muy divertido. Pero, pero, ahí llegó ya el segundo semestre y entró el momento de fotografía 1. Antes de entrar en esto, yo diré que a la hora de hacer la matrícula, yo ya estuve mirando los distintos profesores que habían y los estuve cotilleando y tal, y elegí esos horarios porque me cuadraban justo por horario, porque se me solapaban con otras cosas o lo que fuera y dije, vale, pues esto es lo que mejor me cuadra. Miré los profesores y el profesor de la primera, de fotografía 2, de la primera que hice, el que me puso un 7, era un tío muy majo, se le veía que además tú buscabas en internet y te salían artículos y te salían cosas sobre él, muy interesante, pero, para fotografía 1, para el segundo semestre, me tocaba por horario elegir a una profesora en concreto, que no voy a decir el nombre porque telita. Esta profesora, la busqué también, al igual que al otro profesor, y de esta profesora no me salía absolutamente nada, solo lo único que me salían eran selfies en el espejo, randoms, y no me salía ni un portfolio, no me salía absolutamente nada, y yo dije, ¿cómo es posible que una profesora de universidad de Bellas Artes en Madrid, supuestamente, que tiene que tener un recorrido y una serie de, yo qué sé, una vida previa y una profesionalidad y una serie de cosas para poder estar ahí, ¿cómo es posible que yo la busque en internet y no me aparezca nada más que un selfie así en el espejo poniendo morritos? Pues esto va a explicar muchas cosas que pasaron a continuación. Esta profesora, bueno, yo fui el primer día a clase y le comenté lo que pasaba. Le dije, mira, yo tengo esto, hablé con el otro profesor, me dijo que esto podía hacerse así, que si aprobaba ahora la tuya, pues me aprobaba la suya. Y me dijo, claro, sí, sí, así es. Le dije, genial, yo tengo, en el horario en el que me ha tocado la tuya, tu asignatura, me han puesto otra asignatura que, pues no me acuerdo por qué, me la pusieron justo en el mismo horario. Y le dije, mira, yo como ya tengo aprobada la 2, imagino que la 1 son pasos previos, y me dijo, sí, y entonces tengo que aprobar la otra asignatura, con lo cual lo que voy a intentar es ir compaginando ambas asignaturas y venir de vez en cuando a la tuya y sobre todo ir a la otra que es la que lleva un poco más verde, pero voy a intentar venir siempre que pueda. ¿Sería posible? Claro, claro, ningún problema, como si no quieres venir, luego al final te hago un examen y lo apruebas y yo te pongo el aprobado. Si vas haciendo los trabajos y tal, y yo, vale, perfecto, yo voy haciendo los trabajos, voy entregando todo, voy haciendo las prácticas, que eso imagino que también era lo importante y que también las hice y tal, y nada, y al final de eso, pues hago el examen correspondiente y apruebo esa asignatura y la anterior, la de fotografía 2, que ya la tenía aprobada con un 7, repito. Entonces, pasó el semestre y yo a esta profesora ya la veía que tenía una actitud un poco, voy a decirlo mal, una actitud de mierda, en general, o sea, se le veía que era una persona súper infantil, súper egoísta, súper egocéntrica, o sea, asqueroso, de verdad. No quiero decir cosas malas de nadie, pero las voy a decir, para ponernos en situación solamente, ¿vale? Por un, por puramente científico, por un fin, puramente científico. Total, que al final del todo, terminé esta asignatura y fui a hablar con esta profesora y le dije, hola, aquí estoy, no sé si te acuerdas que hablamos al principio del curso, tatatatata, y me dijo, sí, 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 claro, claro, tú haces ahora el examen y ya está. Y yo, vale, perfecto, pues nada, pedí todos los apuntes que me faltasen, estudié todo lo que me faltase y me presenté al examen, un examen tipo test, o sea, un examen que costaba de dos partes, una parte tipo test, que valía cuatro puntos, y el resto de preguntas a desarrollar que valían otros seis puntos para llegar hasta los diez puntos que son la nota total, ¿no? Pues yo hice mi examen, lo respondí todo de carrería porque me lo sabía todo y la tipa me puso de repente un 4,25 puede ser, 4,75, no sé si era 75 o 25, me da igual, me da absolutamente igual. Total, que vi mi nota y dije, esta tía se ha confundido, o sea, algo se habrá resbalado en la bañera, se habrá dado un golpe en la cabeza, y casualmente, pues, luego ha ido a corregir mi examen y no le ha funcionado la cosa. Pues no, sí, sí que le había funcionado la cosa. En las preguntas de tipo test, que es señalar la casilla, no puedes quitar nota de ninguna parte porque si está marcada la casilla, pues, está marcada, o sea, no puedes inventarte nada. Entonces, yo en las preguntas tipo test dejé sin contestar una y saqué un 3,5 o una cosa así, creo que fue. De los 4 puntos saqué un 3,5 en la tipo test. Del resto de preguntas, que valían 6 puntos y que eran de desarrollar, tenía que sacar, pues, un 1,5. Las contesté todas y todas, sigo diciendo a día de hoy, que están bien contestadas. Pues la tía me puso un 0,75 o una cosa así de todos los puntos que tenía, de los 6 puntos que valían las preguntas a desarrollar. Yo fui a ver el examen, evidentemente, y qué casualidad que fui a preguntar por la profesora y les dije el nombre, oye, está no sé quién, que esa es la hija del, es que no debería decir esto, es la hija de una persona muy importante de la universidad, ¿no? Y yo, sí, debe ser esa, debe ser esa. Ahora me explico cosas de por qué está ahí y tal. Sí, sí, total, que fui a verla y le dije que me mostrase mi examen, por favor, y me lo enseñó. Y claro, evidentemente, las de tipo test, las que había contestado estaban todas bien. y me enfrenté luego ya a las seis de desarrollar, de escribir más y vi que de repente me enseñó mi examen y estaba todo tachado y dije, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está todo tachado? No, es que yo no lo he explicado así y yo, ¿cómo que no lo has explicado así? O sea, no es como tú lo hayas explicado o no, es un examen y si está correcta la respuesta me corresponden los puntos que corresponden a esa respuesta. Me dijo, no, porque es que haber venido a clase, yo es que no lo he explicado así y yo, ¿pero qué me estás contando? O sea, vamos a ver, que las cosas son como son. O sea, si tú me preguntas los tipos de iluminación que existen, yo te escribo los tipos de iluminación que existen, te los describo y te los pongo de la mejor manera que te lo han puesto en tu vida. Pero no, se ve que no, que la tía le debí caer mal o lo que sea y me dijo, no, porque yo lo he explicado de otra manera. Le dije, bueno, ¿y cómo lo has explicado? Me dice, no, pregúntale a tus compañeros, yo no tengo por qué estar explicándote nada si no has venido a clase. Y yo, ¿qué? ¿Perdona? Y digo, ¿de verdad me vas a suspender? ¿De verdad me vas a suspender tu asignatura con un 4 y en consecuencia me vas a suspender la otra asignatura que es el doble de difícil que la tuya que he sacado un 7 y me vas a hacer suspender las dos y pasar al año siguiente pagando otra vez esas matrículas, tener que repetir en vez de 4 años de Bellas Artes hacer un quinto año porque eres una actitud que yo dije, ¿cómo es posible? O sea, ni un niño de 5 años es así. ¿Cómo es posible que un profesor de universidad que se supone que tiene que centrarse en que aprendas, en que estudies y salgas de ahí con los mayores conocimientos posibles, lo único que le importe es ese ego de no, porque yo no estoy... No, porque yo lo explico no sé qué, no, porque yo, 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 encima teniendo ni idea que estaba ahí puesta a dedo. O sea, de verdad, es una experiencia que luego me dicen a mí pero ¿por qué dices que Bellas Artes es tan horrible? ¿Por qué dices que Bellas Artes no es tal? ¿De verdad es tan horrible? Esta es una de las experiencias que he tenido y he tenido otras que están bastante a la altura que si queréis os las contaré en otros vídeos. ¿Esto cómo acabó? Yo a la tía le dije, mira, si no me vas a probar por el examen, por lo que me tienes que aprobar, voy a ir a, ¿cómo se llama esto? A los rectores, a los decanos a pedir corrección, corrección de la universidad por otros profesores que digan si sí o si no me corresponde esa nota. Lo que pasó es que yo quería hacer esa corrección y quería pedir esa corrección para la cual tienes que hacer unos papeleos de la hostia y tienes que quedarte en verano, en julio, hasta las mil, hasta avanzado mil días el verano y me coincidió que justo tenía un viaje súper importante el mismo día que tenía que pedir eso y decidí que no merecía la pena que esa tía ya me hubiese jodido un año más de carrera como para que me jodiese también y perdón por las palabras ese verano. Así que al final decidí no molestarme, no perder el tiempo porque por desgracia cuando alguien pertenece a una familia que controla la universidad en este caso pues no tienes nada que hacer o sea ya puedes pedir todas las correcciones que quieras que si quieren te echan de la carrera incluso. Total que seguí con mi vida hice un año más de bellas artes y aquí estoy. Tengo más historias de bellas artes como digo no me gusta hablar mal de nada ni de nadie pero creo que son cosas que conviene que la gente las conozca y nada supongo que también me viene bien liberar cosas acumuladas del pasado. Así que nada seguí con mi vida terminé bellas artes hice otros estudios y ahora estoy aquí muy contento muy feliz pero espero que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé porque no es plato de buen gusto. Así que nada lo dicho si queréis que haga más vídeos como este dejadme en los comentarios ya sabéis dadme un buen like y cualquier cosa que queráis que hablemos si habéis tenido alguna experiencia parecida a esta por favor dejadla en los comentarios porque me encantará leerla y nada lo dicho que poco más que decir que nos vemos en un próximo vídeo chao que nos vemos en un próximo vídeo